La campaña de sensibilización contra el maltrato infantil forma parte de una iniciativa que se adelanta en diferentes regiones del país y que es liderada por el Vice Ministerio de Relaciones Laborales e Inspección. El objetivo de esta campaña es erradicar el trabajo infantil, no queremos ver más niños trabajando en las calles, queremos niños que salten, que corran, que ríen, que sueñan, que viven un mundo cada vez mejor. Barranca Bermeca no fue la excepción y en la plazoleta del CPC en el sector comercial se cumplió la jornada de prevención, erradicación y sensibilización que va en contra del trabajo infantil con la intención de mitigar esta problemática. Barranca Bermeca no se ha evidenciado este flagelo, así grandemente lo que queremos con esta campaña es erradicar desde el cimiento el flagelo del trabajo infantil. La actividad fue coordinada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Salud y Educación. La invitación a los padres de familia es a que por favor matriculen a sus hijos, a que estudien, a que no le vulneren ese derecho y a que nos apoyen a nosotros en todos estos procesos que hacemos en pro de una niñez feliz. Este tipo de campañas recorrerá diferentes sitios estratégicos del municipio. Hoy el turno es para la Plaza Satélite ubicada en el nororiente de Barranca Bermeca.